Bajo el cargo del zoológico, bajo mi dirección, va a estar también el acuario, donde pues igual los visitantes que vienen aquí al zoológico pueden disfrutar un rato en el acuario. Queremos invitar a las escuelas que programen sus visitas, tanto a bajo costo como gratuitas, que llamen, separen su fecha y así pueden estar visitando ambos lugares y que pues vayan conociendo un poquito más de la importancia que tienen también las especies marinas. Pues todo para los niños, sobre todo para que vengan a conocer lo que es un zoológico con unas especies formidables como pues tenemos el jaguar, tenemos el hipopótamo, las jirafas, así que vengan a conocer un poquito.